hola chicos qué tal cómo están el día de hoy vamos a hablar sobre modelos parciales a ver cuando yo recibo mi modelo parcial del odontólogo lo primero que yo voy a hacer es duplicarlo y me aseguro cualquier accidente que tenga yo ya tengo mi modelo establecido no va a ser falta que tenga que llamar al profesional para pedirle mi modelo o que cite nuevamente a ese paciente para que vuelva a tomar una impresión una vez que yo establecí esto ya sé con qué tipo de alambre voy a trabajar en este caso va a ser un alambre número 7 y las pinzas que nosotros vamos a utilizar en mi caso particular que a mí me gusta es la pinza de media caña para que la vean cómo es es la que tiene esta pequeña hendidura tenemos la pinza de media caña un alicate común y siempre que no nos falte la pinza universal de esta manera nosotros nos aseguramos armar nuestros retenedores sobre retenedores yo ya hice muchos vídeos pero acá quiero hacerles y mostrarles mejor dicho un detalle que es muy muy importante nosotros tenemos nuestro paralelómetro en nuestro paralelómetro en este caso es un paralelómetro articulado sí que tiene brazos si nosotros podemos subir y bajar la altura de nuestro paralelómetro el brazo es movible si se desplaza en todas las direcciones tenemos un pequeño codo si queremos llamarlo así si alguien tiene los nombres exactos de cómo se llaman estas articulaciones del paralelómetro genial no vamos a que hacemos otro vídeo y lo compartimos bien en este caso les voy a enseñar un truco que me lo enseñó un técnico que se dedica a hacer cromos una vez que nosotros establecimos nuestro modelo de trabajo lo primero que debemos hacer y aunque sea un modelo en el que yo voy a trabajar con alambres en este caso como dijimos anteriormente un alambre número 7 si es un alambre que tiene su rigidez pero no es totalmente rígido y también nos permite una muy buena adaptación entonces una vez que yo tengo establecido el modelo que voy a usar este técnico me enseñó un poco se van a conseguir estas pequeñas niveles de agua ven que tiene una burbuja adentro que se mueve no sé si llegan a verlo ahí se ve bueno esta burbuja nos permite poner a nivel nuestro paralelómetro y al mismo tiempo tener un nivel sobre las piezas dentales me encantó la técnica agradecemos a marcelo que nos mandó este tip sobre los paralelómetros anteriormente en vídeos anteriores yo había puesto el paralelómetro de péndulo donde jorge sandrini me enseñó una técnica de paralelismo donde nosotros buscamos un nivel visual en la pared para tener nuestro modelo en su posición correcta por llamarlo de alguna manera entonces yo coloco si mi modelo y que hago colocó sobre él en este caso es un acrílico no se pueden trabajar con un cd se acuerdan los que escuchamos música cd bien una vez que esto tienen a tres puntos de apoyo vamos a hablar de tripo y dismo cuando yo tengo tres puntos de apoyo que esto no se mueve ven no se mueve no hay basculación no hay balanceo con mi burbuja de agua yo la voy a apoyar aquí voy a mirar dentro de la burbuja donde marca el punto que me marca si entonces esa burbuja yo la voy a trasladar aquí y tiene que estar en el mismo sitio que está sobre el pie del paralelómetro si yo tengo la burbuja en el mismo sitio ahí miro ahí ven ahí se mueve entonces vamos a buscar que se quede bien quietita bien traslado la burbuja la pongo aquí para ver que está en el mismo sitio perfecto entonces una vez que tengo establecido paralelismo con la mesa de trabajo voy a sacar pequeño acrílico y voy a trabajar sobre mis piezas dentales algunos van a decir pero hoy no hace falta en una prótesis parcial claro que sí hace falta porque yo debo marcar en mi modelo donde está la zona más retentiva de este modelo donde yo voy a poner en mis piezas pilares ven yo marco donde voy a colocar mis retenedores también vamos a diseñar en donde los vamos a apoyar porque a mí esta línea lo que me está marcando es la zona donde yo voy a poner el alambre algo que ustedes tengan en cuenta si la línea en el diente se marcó aquí yo puedo respetar un milímetro por debajo de la línea entonces va a quedar retentiva pero si yo sobre esa línea que se dibuja con el paralelómetro me quedo con el alambre por arriba de la línea va a quedar expulsiva y no va a cumplir ninguna función o sea siempre donde se dibuja la línea del diente es donde nosotros un milímetro debajo vamos a colocar el alambre para qué me sirve esto a mí porque algunos me dicen si solo paralelizamos y algunos ni lo hacen para una flexible porque tengo que marcar ángulo muerto porque tengo que marcar donde hay luz porque tengo que marcar zonas retentivas pero por qué no lo hacen cuando hacen una parcial con alambres nosotros si trabajamos con alambres tenemos que saber dónde vamos a colocar esos alambres miren les voy a dar un ejemplo más claro a ver si ahí se ve fíjense de dónde está la línea un milímetro debajo ahí lo ven yo he colocado el retenedor entonces sé que está súper súper adaptado si lo miro de frente no hay luz si lo mismo pasa aquí de dónde está marcado un milímetro por debajo lo miro de frente y no hay luz a mí lo que me encanta hacer son estos retenedores que quedan bajo las piezas dentales que no se ven y que estéticamente se ven más correctos acá en este modelo yo lo que tengo adaptado son diferentes tipos de retenedores que uno puede adaptar acorde al trabajo que va a hacer ya que no todas las bocas son iguales y cada una va a presentar un desafío distinto entonces una vez que yo tengo esto aquí a ver vamos a asegurar la mina que no se mueva ahí bien entonces yo bajo y marco fíjense esto a mí me dice exactamente cuál es el punto más retentivo que tiene las personas o los técnicos vean que hacen cromo tienen otros parámetros en cuenta pero si ustedes tienen un paralelómetro ya sea este o el de péndulo lo más importante siempre siempre va a ser que ustedes busquen la zona retentiva de su diente el paralelómetro nos va a asegurar que ese es el sitio correcto porque yo puedo llevarme esto para acá puedo moverlo puedo sacarlo puedo desplazar el brazo vuelvo a bajar el brazo vuelvo a marcar y va a ser el mismo dibujo fíjense fíjense no va a cambiar ¿por qué? porque este plato ya está paralelo a mi mesa de trabajo es el ángulo de inserción de cómo va a entrar esta prótesis en boca entonces cuando yo aprendo a usar técnicas tan simples como estas que me enseñó el técnico este que se dedica exclusivamente solo a hacer cromos fíjense en cómo yo puedo llevar esas técnicas a una técnica tan simple como es una prótesis con retenedores metálicos o de alambre ustedes tengan en cuenta que toda esta información si quieren mucho muchos más detalles están en mis módulos y si quieren algo más simple y sencillo relajado como este vídeo se van a mi canal de youtube donde van a encontrar más vídeos sobre lo que es el tema de paralelómetro ¿qué pasa? no tenemos paralelómetro ¿qué vamos a hacer? muy muy simple vamos a conseguir un lápiz y fíjense yo ya tengo la exactitud del paralelómetro voy a quitar mi modelo de aquí y vamos a hacerlo a mano alzada siempre hay un plan B para todo entonces ¿qué hago yo? pongo fíjense el modelo en esta posición y el lápiz en esta posición y lo que yo voy a hacer ahora es marcar la zona retentiva que es la línea de cada diente vamos a ver cuánta exactitud hay entre mi mano y el paralelómetro mi mano siempre va a tener un punto de falla el paralelómetro jamás entonces yo apoyo aquí mis dedos en forma de compás para que pueda girar a ver dónde nos marca fíjense mi lápiz marca más abajo fíjense que el lápiz más oscuro es el que tengo en la mano acá hay similitud acá tengo similitud o sea ¿qué significa? yo acá tengo un error acá tengo otro error me sirve paralelizar a mano y sí es una salvedad tengo un aproximado pero me alejo muchísimo más de donde el diente me lo ha marcado el paralelómetro entonces ustedes decidan si el paralelómetro realmente funciona o no funciona este vídeo es para aquellos chicos que me dicen ¿vale la pena que compren una herramienta tan cara? espero que este vídeo responda a tu pregunta todas las herramientas son indispensables podemos o no comprarlas pero todas las herramientas dentro de un laboratorio cumplen una función específica de nosotros depende el uso que le demos aprender a usarlas y que siempre exista gente como este técnico que me enseñó este simple truco de la lámina de acrílico con la burbuja de agua que es un nivel de agua así que chicos si este vídeo les gustó le dan like lo comparten y ya saben nos encontramos en un próximo vídeo acá en mi canal de youtube quieres aprender más sobre el paralelómetro paralelizado modelos parciales te vas a mi canal de youtube más información en mis módulos como los encontrás en google como los módulos de Gabriela Delgado nos estamos viendo y recuerden quieren practicar haganlo con alambres blandos un alambre 5 un 6 un 7 son alambres mucho más finitos que aprendas el dobles de los retenedores sin que te compliques con alambres gruesos que eso es para cuando ya tenemos un poquito más de experiencia quieres aprender a doblar retenedores eso lo encontras acá en mi canal de youtube besitos para todos chicos espero que tengan un buen día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y